Ya están en carrera, se puede decir. En realidad están en carrera hace rato, pero esto de alguna manera es para presentarse oficialmente con la comunidad. Sí, para presentar la lista que lógicamente ya está en la Junta Electoral, que aprobó la Junta Electoral Partidaria, que ya está en la Junta Electoral Provincial, como única lista del Frente Renovador, una, que va a participar de las PASO el próximo 9 de agosto. Ahora, ¿cómo se vive en la previa? Digo, en esto de ir recorriendo localidad por localidad, esto de estar en contacto con la gente. Es el trabajo que estamos haciendo, como vos bien decías, desde hace más de dos años ya, escuchando al vecino, que es lo que nos dice Sergio que tenemos que hacer. Y bueno, ahí está la madre de todas las batallas, digamos. El vecino necesita ser escuchado, sabe el vecino que nosotros no tenemos ni grandes presupuestos, ni tampoco tenemos responsabilidad ejecutiva, así que escucha nuestras propuestas, pero por sobre todas las cosas, Daniel y todo el equipo que nos acompaña, tenemos como premisa afinar el diagnóstico de cada una de las localidades lo más que se pueda. Como para, si tenemos la suerte de que nos toque ser gobierno local, que yo calculo que sí, digamos apuntar claramente a cuáles son los proyectos y cuáles son rápidamente lo que hay que ejecutar, como para sacar el distrito adelante. Más allá de la representatividad que tiene la lista con cada localidad del distrito y demás, si la comunidad y si la provincia acompaña, hay grandes posibilidades que tengan mayor representatividad del distrito de Torquio. Por supuesto, porque tenemos a Miguel Agüero como candidato a primer senador, tengo la suerte de que Sebastián Calmarini, de que la agrupación que representamos, y bueno, y Sergio y Malena me han honrado con un tercer lugar en la lista de senadores. Y no solo eso, también tenemos en cuenta que Felipe Solá es claramente, claramente, por experiencia y por bonaerense, el mejor candidato que hoy ofrece el electorado. Así que en conjugación con el distrito, con la provincia, con la sección, y sobre todo con el gobierno nacional, no hay posibilidad de que Torquio no pueda crecer. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Que la gente no tenga miedo, que la gente sepa que nosotros sabemos claramente de que acá hay dos cosas que no se están cumpliendo bien, que es la seguridad y que es la educación, y que sabemos cómo resolverlo, porque falta decisión política para hacerlo. No tenemos que olvidarnos que el intendente es el jefe de la policía, y que estos pueblos tienen no más de dos salidas. Entonces, sabemos cómo resolver el tema de la seguridad, porque falta decisión política, y lo sabemos hacer. Y sabemos también resolver el tema de la educación, porque faltan escuelas de oficio, y sabemos cómo se hace también para que el chico que salga a la universidad, o que salga a ganarse la vida, una vez egresado, después de sexto año, sepa hacer algo, sepa hacer algo y sepa un conocimiento práctico, sobre todo en el sudoeste. Entonces, si a eso le sumamos los equipos técnicos, el diagnóstico que tenemos sobre el hospital de Torquín, en materia de salud, si a eso le sumamos la experiencia que tiene Daniel con el campo, tenemos realmente, y lo digo sinceramente, muchas posibilidades de que si nos toca gobernar, lo vamos a hacer bien. ¡Gracias!